y especialmente el de Rosenkratz, marca un freno a una idea que persiste en algunos gobernadores, entre ellos Uñac, que fue dos veces vicegobernador y una vez gobernador, de proponerse de nuevo como gobernador. ¿Qué dijeron los jueces de la Corte? ¿Qué dijeron los supremos básicamente? Que la figura del vicegobernador o del gobernador es una figura similar en términos de lo que la Constitución Provincial indica, y que no es que uno pueda ser vicegobernador, gobernador y así sucesivamente, sino que cuando ocupa uno de estos lugares no hay reelección indefinida. Y esto, que fue un freno para el caso de Uñac y también para el caso de Mansur en Tucumán, está marcando un precedente, porque decíamos, el juez Rosenkratz fue un poquito más allá y habló de la garantía republicana que implica no a la reelección indefinida. Por más que la Constitución de Formosa tenga dudas o no hable específicamente sobre limitaciones en este sentido, la Corte Suprema puede intervenir. Pero hay un trabajo muy interesante que hizo la agrupación de periodistas Ruido, que vamos a ver ahora en estas placas, que demuestra que Gilding Fran es uno de los gobiernos provinciales con más familiares dentro justamente de la administración pública de su propia provincia. El trabajo de Ruido es un trabajo a nivel nacional que vamos a ir contando a partir de una publicación primero en el Foro del Periodismo Argentino. Mostraron, mirá, algunos datos que te voy a contar. Mirá, veamos la placa plena, por favor. Ahí tenés. Carlos Hugo Infran es hermano y es diputado provincial reelecto durante cuatro mandatos. Fíjate, ¿no? Miguel Argentino Infran es el hermano, es jubilado de la Caja de Previsión Social. María Teresa Balduz, ex esposa, es jubilada de la Caja de Previsión Social. Y así tenemos más, ¿eh? Vamos a ir repasando. A ver, otros, una familia en el poder, lo titulamos, insistimos, un trabajo de la agrupación periodista Ruido que estamos compartiendo. Creo que por primera vez. A ver, ¿qué más hay? ¿Mostramos una familia en el poder? A ver, la placa plena, ¿só está de amable? Fíjate, tenés. Sofía Infran, la hija, es secretaria legislativa en la legislatura, obviamente. Martínez Magliette Rodolfo Federico, es el yerno, está en el Ministerio de Economía. Yanina Infran, es la hija y es diputada provincial. Seguimos, ¿eh? Con lo que pasa, hay que desocultar lo que pasa detrás del nombre propio, en este caso de Gildi Infran, que es toda una familia en el poder. Cuando vayamos publicando provincia por provincia, te vas a sorprender y mucho. Mirá, acá tenés más familiares de Infran en el poder. Marisol Ebaní Infran, sobrina, es concejal del municipio de Laguna Blanca, por supuesto de Formosa. Griselma Belinfran, es la sobrina, es secretaria legal y técnica del Poder Ejecutivo. Lisi Carol Infran, también sobrina, está en la Fiscalía de Estado de la provincia. O sea, ocupan todos los cargos públicos. Sigamos, creo que hay una más, ¿no? ¿Me parece? Ahí tenés, mirá, una familia en el poder. La familia Infran, para entender lo que pasa cuando la justicia le pone un freno a estas pretensiones de reelecciones indefinidas. Fernando Miguel Infran, sobrino, está en el Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo. Carlos Fiori, sobrino, es delegado zonal del Ministerio de Educación de la provincia. Juan Carlos Fiori, es primo hermano, es director del Hospital Laguna Blanca. Hilda Nilda Fiore, es prima hermana, está en el Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo. Ahí tenés. ¿Está Carvajal con nosotros? Bueno, ahí ya vamos a hablar con él, porque es muy importante lo que hizo Carvajal, porque fue, además de juez, un hombre que conoce el derecho, y planteó un recurso ante la Corte Suprema para evitar que vaya por su octavo periodo como gobernador, Gildo Infran. Insistimos, no su segundo, su tercero, como en el caso de Uñac o en el caso de Mansur de Tucumán, sino su octavo periodo y la Constitución Provincial de Formosa no lo impide, pero él dijo que hay un vicio aquí en la reelección de Infran que tiene que tratar la Corte. Gracias Carvajal por el contacto. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto para mí. Yo no sé si usted conocía estos datos, bueno, que fue revelado por la organización de periodistas Ruido, que vimos a conocer, para mostrar un poco los familiares, ¿no? La familia Infran en el poder público. Sí, no de manera tan directa, pero claro, uno sabe, es más impactante cuando lo vemos todos juntos y alguien se toma el trabajo de hacer el listado. Y permítime decirte que seguramente hay muchos más, porque Gildo Infran tiene un número ilimitado de asesores, que seguramente hay muchos parientes y hay muchos otros amigos y allegados. Cuando calculamos que son algunos cientos que son asesores del Poder Ejecutivo, que es muy difícil saber cuántos, porque lo cierto es que acá no hay acceso a la información pública, todo está muy limitado y no tenemos ley de acceso a la información pública, así que nos cuesta mucho. Pero creo que es un buen ejemplo de lo que produce la reelección indefinida. Esto es la reelección indefinida. La permanencia eterna en los cargos hace que terminen creyendo que el Estado les pertenece y que es un emprendimiento particular que tienen que utilizar para alimentar a toda su familia. ¿Usted leyó el fallo de la Corte, sobre todo el pronunciamiento de Rosenkranz, como una posibilidad sobre lo que puede pasar con Formosa, un límite a esta reelección indefinida de Infran o no? Sí, no tenemos ninguna duda. El caso judicial entendemos que es exactamente el mismo. Permítime aclarar algo sobre lo que hay alguna confusión pública, inclusive a veces de algunos abogados. No es cierto que la Constitución de Formosa autorice la reelección indefinida, no por lo menos de manera expresa. Lo que dice textualmente la Constitución es que el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos. Punto. Desde ahí se ha interpretado que pueden ser reelectos indefinidamente. Pero lo cierto es que en nuestro sistema institucional la excepción es la reelección. La regla es que está prohibido ir por la reelección. Bueno, este es lo que pasa en nuestra historia institucional. Este es el punto, ¿no? Es decir, si puede haber o no un freno. Está con nosotros Federico Pinedo, ustedes saben, ¿no? De su larga trayectoria en el Senado de la Nación Argentina. Y tiene una mirada sobre este tema. Seguramente también está Hernán Lombardi. Queremos abordar esto porque en los 40 años de la democracia parece que hay, en algunos sectores, una idea de perpetuarse en el poder. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Su mirada sobre el caso Infran o la Corte o la posibilidad de ponerle un freno a estas cuestiones. Es interesante el fallo de la Corte en el caso de UNIAC porque lo que dice es que las provincias están obligadas a tener un sistema que cumpla con dos requisitos. Aparte de respetar el sistema federal, que las provincias son autónomas y tienen sus propias reglas, también hay que respetar el sistema republicano. Y el sistema republicano quiere decir la división de poderes, la periodicidad en las funciones. No se puede ser eternamente funcionario. Ese es uno de los principios del sistema republicano. Y lo que dice también la Corte, interesante, es que si una persona pudiera ser permanentemente gobernador, participaría decisivamente en la designación de todos los jueces, después de tantos años, Infran, no sé cuántos años lleva, 20 y pico de años. Sí, sí, desde el 95. Entonces dice, de alguna manera, se apropian del poder judicial. Es decir que, claro, su influencia, no solo... Y se comen la división de poderes. Ahí está, porque empiezan a nombrar jueces, legisladores. Claro, si nombras jueces 28 años, ya se mueren todos los anteriores, te quedan todos los tuyos. Es una cosa... Sin olvidar el aspecto social, que quiero preguntárselo a Lombardi, porque está con nosotros Carvajal, que es un juez que acaba de presentar esto ante la Corte Suprema. ¿Qué es la cuestión social? Muchos dicen, en verdad, más que el Estado te cuida, el Estado te somete, porque generan pobreza y las condiciones ideales para perpetuarse en el poder, porque, claro, después el Estado le da un, digamos, un hueso medio pelado, diría la tía. ¿No? Lombardi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Una opinión sobre este tema. Mirá, que todo es más lento que lo que a uno le gustaría, pero después de 40 años de democracia que se cumplen este año, las instituciones mejoran, la calidad de las instituciones democráticas mejoran, y estos intentos de reelecciones eternas, de reelecciones eternas, la Corte ha dado un fallo, que a mí coincidió con lo que decía Federico Pinedo recién, que pone un antes y un después, pone un antes y un después, porque pone al sistema republicano dentro de lo que se considera sus atribuciones y dicen, señores, esto no va más, esto no va más. Y la verdad que si uno razonara con el mismo razonamiento que se aplicó a San Juan, al resto de las cuestiones que están dando vueltas en este momento en las provincias argentinas, podríamos llegar a un cambio enormemente trascendente y positivo para la democracia argentina. Carabajal, ¿cuándo la Corte puede despedirse sobre una noticia judicial, pero de dimensión política, en donde muchos dicen el peronismo va a salir diciendo que no es solo la proscripta, sino que no es solo ella la proscripta, sino que todo el peronismo, ¿cuándo tiene que salir? Usted además es diputado, Carabajal, además de juez, o de haber sido juez. Y candidato a gobernador, así que estoy en plena campaña electoral recorriendo la provincia, porque no sabemos finalmente cuál va a ser la decisión de la Corte, más allá que obviamente que estamos muy optimistas. Mira, yo creo que la Corte deberá hacerlo en breve, estimo que debería ser en el transcurso de la próxima semana. Hay un dato acá y es que el Tribunal Electoral Permanente, que por supuesto es una oficina administrativa controlada por Gillian Fram, no ha oficializado hasta ahora ninguna de las candidaturas y está pendiente de una impugnación que un partido ha presentado a nivel local. Más allá de que el presidente del Tribunal Electoral ya dijo de que Gildo va a ser el candidato y también dijo que todo lo que está haciendo la Corte está mal, lo cual demuestra la tergiversación del sistema que existe en la provincia de Formosa, nosotros creemos que en el transcurso de la próxima semana debería haber una decisión de la Corte sobre la cuestión cautelar. Por supuesto que la cuestión de fondo va a llevar un poco más de tiempo porque tiene que sustanciarse y asegurarse el derecho de... Pinedo, ¿cómo le parece que puede reaccionar un sector del peronismo que ya habla, o del kirchnerismo en este caso, de la proscripción de Cristina cuando sabemos que no es cierto? Si hay un freno a Infran, que el otro día estuvo en el Congreso Justicialista y van a decir que hay una persecución contra el peronismo y puede a su vez revelarse Infran a una decisión de la Corte, ¿qué piensa? No, revelarse no, pero igual tampoco me quiero adelantar a lo que puede decir la Corte. La Corte tiene este problema, dilema no problema, que es que tiene que respetar el federalismo, o sea las instituciones provinciales, pero también tiene que respetar la Constitución Nacional, que hay un artículo que le permite intervenir una provincia si no se respeta el sistema republicano. Así que... Y también dice que todas las provincias tienen que dictar una constitución de acuerdo con el sistema republicano. Bueno, entonces hay un punto que si alguien plantea un caso, la Corte lo puede analizar. Hasta ahora no se habían planteado estos casos, ahora se han planteado y bueno, veremos qué dice la Corte. Nadie se puede revelar contra la Corte. ¿Lombardí? No, yo retomo un punto, Hugo, de... Sí, por favor. ...la deslegitimación de las instituciones del futuro, así del futuro gobierno. Bueno, cuando con tanta liviandad la vicepresidenta de la Nación y muchos de los dirigentes del Partido Justicialista hablan de proscripción, están haciendo un juego enormemente peligroso para el futuro, porque en el fondo están deslegitimando al gobierno futuro porque se podría decir que hubo alguien que estuvo proscripta. Entonces a mí me parece que esto es enormemente peligroso y si lo finanzamos bien, es como una doble tenaza que ha hecho las instituciones a partir del 10 de diciembre. Por un lado las amenazas, va a correr sangre, no les vamos a dejar nada, les vamos a tomar las calles, y por otro lado, además ganaron porque Cristina estaba proscripta. Por suerte, de nuestro punto de vista, tenemos una candidata que creemos que va a ser la futura Presidenta de la Nación, que es Patricia Ulrich, que tiene una enorme determinación, entereza, convicción, firmeza, para no dejar ninguno de estos chantajes a la democracia, y nosotros que somos todos los que la acompañamos, ya desde hoy tenemos que denunciar esto. Cristina Fernández no estaba proscripta, no estaba proscripta. Eso es un artilugio que ella presenta exclusivamente para explicar por qué no se quiere presentar, que en todo caso son sus decisiones personales, pero sobre todo lo más peligroso, intenta deslegitimar lo que viene. No demasiado distinto de lo que hizo, y Federico fue un testigo y protagonista esencial en esos momentos, de cuando no le quiso dar los atributos presidenciales a Mauricio Macri. Ellos delegitiman todos los gobiernos que no sean kirchneristas. Carabajal, ¿cómo está Formosa hoy? ¿Qué puede pasar en los próximos días? ¿Cuándo es la elección? Las elecciones están previstas para el 25 de junio, así que... Ahí se me muteó. Bueno, ahí estaba. Más o menos el concepto estuvo claro. Bueno, más o menos no, estuvo claro. Carabajal, ex juez, estuvo trabajando en un amparo para ponerle un freno a la reelección definida de Gildo Infraen en Formosa. Está Carabajal, le agradezco el contacto, le mando un abrazo. Sí, gracias, muy amable. Hasta luego. Solo, si quería aportar un elemento y es tener en cuenta que el caso de Formosa es también un caso de derechos humanos. Porque como dijo el ministro Rosencrantz, la reelección indefinida viola los derechos humanos de los ciudadanos. Y en Formosa eso está sucediendo de manera real y efectiva. Por lo cual esto es un elemento adicional, porque lo que la Corte dijo que era un riesgo en San Juan, en el caso de Formosa es una realidad. Acá el sistema republicano ha sido pulverizado por la reelección indefinida. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Antes de ir a la pausa quiero preguntarle a Pinedo, ¿usted coincide con Lombardi, que es dentro de la interna de Juntos? ¿Es Patricia? ¿Usted está trabajando con ella? Estoy trabajando con ella. Creo que está con una propuesta muy adecuada.